¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero por qué, tío? Pero esta gente, ¿por qué no es capaz de parar, tío? ¡Otro que va! Pero tío, vamos a ver. O sea, ¿cómo es posible que de los tres del equipo se dejen coger los tres? Sí, anda, flasea. Vaya tela esta gente, tío. En fin. Línea contra Malphite. Le he dicho de cambiarme, porque es que G contra Malphite se come una mierda. Contra el Pantheon, bueno, todavía puede intentar hacer algo. Vale, cuidadito con Bolívar, porque tiene buen ganqueo. No sé dónde ha empezado, no me he fijado. Hace tiempo que no jugo mid. No estoy atento. No, tío, no ha salido el básico. No, vale. Buen flash. No, hombre. Ahí en mi cara no te vas. Aléjate un poquito. Este que viene sin TP. Pues vas a perder aquí dos oleadas enteras, ¿eh? Y viene con AP, pero vamos a ver, Malphite, ¿te crees que me vas a matar con AP? No, amigo, no. No puedes. Hombre, por lo menos ha hecho bien en no gastar el TP, porque ahora le va a hacer falta. Otro gordete que falló. Hoy no es el día de los gordetes. Pero, ¿dónde va este tío caminando? Me hace fallar Q, porque están un poquito locos. Vale. Pues nada, farmea, farmea y tranquilo. Bueno, pues vara de las edades, minuto 7, está bastante bien. Abajo van... ¡Oh! Abajo van muy bien, ¿eh? No, esta está fuertísima. ¿Qué se está comprando? No, está fuera. Uuuh, casi. A ver, ¿dónde está la penta? No llego, ¿no? A penta. Lo he podido jugar un poquito mejor, pero aún así yo creo que ha salido bastante bien. Quiero esto antes, básicamente, porque voy muy bien. Entonces cada Q que pegue es uno que va a morir. Y el pobre está sufriendo, pero bueno, es lo que le toca. No sé qué hace este, pero me vale. Voy arriba. A vengar a mi colega. Hola, amigos, aquí Mamba Editor. ¿Sabes lo que vengo a pedirte, no? Ah, que sí. Bueno, si te está gustando, ¿eh? Si no, nada. Si no, sigue viendo el vídeo y no toques nada. Ajá. ¿Dónde vas? A ver, esta partida... Oh, ojo, que llevan 11 kills. Pero cómo, tío, si van en la mierda. Vale, bien. ¿Otra que se lleva? No, casi. Uf, no puedo tirarme el TP. No puedo, amigos. Está nerfeado esto. A ver. Ah, que sale bien. Oh, buena. Bueno, pero este equipazo. ¿Pero esto qué es? Uy, casi. Bueno, se mueren. Hay días en los que el LOL te regala un buen equipo. Y esos días son de agradecer. Amigo. ¿Dónde te metiste? No, ha visto. El azul es mío. El azul es mío, Panteon. Otra Q que falle. Otra Q que falle. No hace falta. ¿Para qué queremos la Q? El azul es ese. Hostia, me Panteon. Otra Q que falle. A ver, es lo malo del personaje, ¿no? Si fallas una Q, está sin daño. Por suerte voy bastante bien. Me lo puedo permitir. Aunque eso podría haber sido Penta, la verdad. Otro, tío. Hostia, hay cuatro aquí. ¿Qué es esto? Ah, ya se están comprando lo que se están comprando. Claro, MR a muerte. No os va a servir. Voy demasiado feteado. No creo que se complique mucho la partida, pero... Parece que estamos trolleando un poquito. Tres objetos tiene este colega ya también. Madre mía. Sí, sí, por aquí. Por aquí, por aquí. Oh, Panteon. Que no tenía flash y yo me acuerdo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora vas a morir. Pero te va a matar G, además, no yo. ¿O Draven? Sí, un Draven. Anda. Sí, pelea por aquí también. Dale, dale. Gentiza ese. Sí. Ay, te dice la vuelta. No, no. Ya no vas a ningún lado. Venga, esa para ti. Ajá. A ver si le doy con la ulti. Anda, mira. No puedo seguir. No lo veo. No lo veo. Hostia, cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, amigos. Ayuda. Bueno, me lleva uno. Bien, buen equipo, buen equipo. Sí, señor. No, esta partida es que está siendo un abuso, ¿eh? Yo lo estoy jugando bastante bien, pero aparte tengo buen equipo. Cosa que no suele pasar. No, que termina aquí ya. Tengo TP, me tiro el TP ahí. Vaya, que si se acaba. Hombre, alguno me quiero llevar. Ah, ¿dónde va Spice? Ah, me cogió. Matadlo. Ah, casi. Pues nada, señores. Hasta aquí la partida. Venga, termina, amigo. No le hagas sufrir más. 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 No le hagas sufrir más.